UNICEF y la Alcaldía Municipal trabajan en prevención contra el reclutamiento infantil. Una jornada de sensibilización se desarrolló en las instalaciones de la Institución Educativa Agroecológica El Motilón con el fin de concientizar a las personas sobre la importancia de proteger los derechos de la niñez de nuestro municipio de Samaniego. Mi nombre es Lucillán Ederazo, soy coordinadora de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Samaniego. Venimos pues aliados con UNICEF, la Administración Municipal, estamos trabajando en torno al día en contra del reclutamiento infantil y el uso de violencia en todas formas. Por tal razón estamos desarrollando una actividad con la Institución Educativa Técnico Agroecológico El Motilón unas actividades ludicopedagógicas con los grados de acá, de esa institución, la cual pues ha sido una experiencia muy significante para nosotros. Son temas de prevención, ese es el enfoque que tiene esta actividad, prevención del uso de reclutamiento en todas sus formas para los niños, niñas y adolescentes del municipio, para que ellos conozcan cuáles son las rutas que se deben seguir, cuáles son las formas como ellos deben prevenir y dónde ellos pueden denunciar este tipo de flagelos que se presentan en nuestra región. Mi nombre es Jairo Giovanni Melolago, soy coordinador de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Administración Municipal. Muy bien, el día de hoy estuvimos en una actividad pedagógica sensibilizando a los estudiantes específicamente a los grados del 6, 7, 10 y 11 en un trabajo coordinado con el rector de esta Institución Educativa del Motilón. Igualmente es un ejercicio que se hizo en articulación con UNICEF, ya que ellos desde Naciones Unidas pues vienen acompañando estos procesos de sensibilización sobre la jornada que hoy realizamos que tiene que ver con el uso y la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la vinculación al conflicto. Es decir, esta actividad tiene que ver con una sensibilización en prevención en cuanto a los niños tengan ese vínculo con el conflicto que se vive en nuestro país. En ese sentido desarrollamos dos jornadas muy pedagógicas. Una que tiene que ver con la elaboración de un cuento colectivo alrededor de cómo se puede prevenir esta vinculación al conflicto. Y la otra actividad también hicimos énfasis a través de un ejercicio muy pedagógico, hicimos énfasis en la protección de derechos, muy pedagógica y esperamos aprender de UNICEF este tipo de ejercicios para seguirlos replicando en las demás instituciones educativas. Mi nombre es Jesús Javier Pantoja Martínez, rector de la Institución Educativa Técnico Agroecológico del Motilón. Para nuestra institución educativa es de mucha importancia puesto que se fortalece la parte de los derechos humanos que es lo que nosotros siempre hemos venido fundamentando en todo lo que tiene que ver con la participación de nuestros estudiantes encaminados siempre a la convivencia y al respeto mutuo que nuestros estudiantes deben tener con toda la comunidad educativa. La verdad la institución educativa siempre ha tenido a bien recibir a todas las personas que nos visitan para que trabajen diferentes temáticas y en lo que tiene que ver con la parte de derechos humanos, derecho internacional humanitario y todos estos aspectos que la verdad a nuestros estudiantes les fortalecen todo lo que tiene que ver con la parte del componente social en el cual ellos se encuentran inmersos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!